Este 2017 hay una tierra donde la providencia del Señor será derramada a través de su siervo, el pastor Jaime Vance Puertas. Nosotros decimos que Cristo sana y sana, los paralíticos caminan y caminan bien. Con bendición y sanidad. Sábado 23 de septiembre, es la hora de tu milagro. Gira confirmando a los creyentes, Santo Domingo 2017.